Nos encontramos en los terrenos del ejido Lima Tamatoco, propiedad del señor Jacinto. Y la fuga detectada en la tubería donde el aceite está escurriendo. Esta tubería tiene más de 30 años, está muy podrida y ocasiona graves daños a las propiedades. Y a la vegetación. Aún así Pemex no le pone interés, como debe ser, en hacer las reparaciones pronto. Puesto que esta fuga fue detectada hace aproximadamente dos meses. Hicieron una reparación muy superficial, cambiando un cinturón, que aquí lo detectamos. Pero no cambiaron el tubo completo. Solo metieron un cinturón, como ellos le llaman. Señor Jacinto, sabemos que ustedes de sus terrenos han sido afectados por Pemex. ¿Cuál ha sido el daño, señor Jacinto? Sí, pues ha sido afectado y no me han pagado, ni nunca me pagaron. Ya llevan, este... Aunque me hubieran pagado, ya son más de 30 años. A los 30 años, si van a hacer otra salpación, deben de pagarme de vuelta. ¿La primera afectación fue con el paso de vía para atender las líneas? Ajá. ¿Desde entonces no le han pagado? No, y ahí bajaron dos líneas. Perfecto. Oiga, hace como un mes aproximadamente hubo una fuga de aceite de esas líneas que pasan por su terreno. ¿En qué condiciones se encuentra ese pago? Ya tiene más de dos meses la fuga. ¿Ya la repararon? No, todavía no. Aún no reparan la fuga. ¿Le van a pagar el daño ocasionado? Pues quedaron de pagar, pero no me han pagado. ¿En cuánto le están valorando cada árbol? O sea, que me está dando... De naranjo. Me está dando 37 mil pesos con el cedro y todo. ¿Cuántos naranjos son? Pues afectados, afectados. Dice que me puso 20. 20 naranjos y un cedro. Ajá. Ya veo que retiraron el material. Ya juntaron todo lo afectado, ya juntaron la segunda, juntaron todo. Más no sabemos las reacciones al juez. ¿Quedan de pagarle a usted, reitero, la fecha de pago? ¿En un mes quedan de pagarle? Me quedan de pagar en mayo. Ya estamos en junio, o sea, ¿qué quiere decir que no han cumplido con su fecha de pago? Antes de mayo quedan de pagarme, en abril. En abril. Ya pasó mayo. No, sí, mayo. Mayo y junio, sí. En abril quedan de pagarme, ya pasó mayo. Ya entró, ya va para junio. Y no sé nada, hasta ahora no sabemos nada. Se supone que deben cambiar las líneas, ¿verdad? Sí. O quitar esa línea porque ya no funciona. Ya está muy podrido. Ya está muy podrido, ya no sirve la línea. Y ya este, ese pozo ya no, ya no, pues están tapados. Ah, perfecto. Y así, sin importar el daño ecológico que ocasionan, donde derriban árboles, cedros, naranjos o todo lo que se encuentre a su alrededor. Cuando los gestores necesitan del campesino, lo buscan a todas horas y le prometen el pronto pago y al mejor precio. Después de que logran el permiso, se olvidan del compromiso contraído. ¡Gracias!